¡Ah! 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 ¡Bubeninsky! Mis queridísimos amigos, en esta ocasión les vamos a recomendar para que se entretengan con los chabacos La batalla de almohadas ¡El almohadaso! Pues amigos ya estamos preparados Nada más vean La familia Wigwirinsky está listo Para la batalla internacional De almohada Mis queridísimos Karim ¿Cuáles son las reglas de la batalla? Nos vamos contigo del otro lado del estudio Te recibo del otro lado del estudio Las reglas son que ¡No hay reglas! ¡No hay reglas! Lo primero es ensayar ¡Suelta las agachas! ¡Suelta las agachas! ¡Suelta las agachas! ¡Suelta las agachas! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡No te lees! ¡No te lees! ¡Ya lo escondió! ¡Ya lo escondió! ¡Kael y esa no pueden ni cargar! ¡Ándale! ¡Recibió! ¡No! ¡No! ¡Qué aventamos ahora! ¡Esto! ¡Ay! ¡Me hace que yo! ¡Esto no! ¡No! ¡Mía! ¡Mía! ¡No! ¡No! ¡No te la lleves! ¡Ya se fue yo! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Primer batalla! ¡Round 1! ¡Fight! ¡Aaah! 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 ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Se le cayó la nariz! ¡Se le cayó la nariz! ¡No le quedó! ¡Oye! ¡Voló mi gorra! ¡Voló todo! ¡Segunda batalla! ¡Ladies and gentlemen! ¡Let's get ready to rumble! ¡Fátima contra Foz! ¡Ok! Recuerden, no se valen golpes bajos ni payasadas! ¡Ale! ¡Ale! ¡Mis queridos amigos, en esta ocasión vamos a hacer motociclismo dentro de la casa! ¡Sí! ¡Escucharon bien! ¡Al estilo destrapado! ¿Estás preparada? ¡Sí! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Enciende los motores! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Les vamos a presentar nuestras supermotos! ¡Aquí vienen! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Aquí! ¡Ano! ¡Mis queridos amigos! ¡Aquí vienen! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No! 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 ¡Para allá! ¡Gírale! ¡Gírale para allá! ¡No para allá! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Májense! ¡Comir! ¡Aquí vienen! ¡Vamos precautions! No mames, eso es un juego muy agresivo esto, no fijan, eh Le toca a Kaeli, le toca a Kaeli Uno, dos, tres ¡Vámonos! Ahí le voy, ahí le voy, quítense, quítense en la vuelta ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡El oso! ¡Ah, bien! ¡El oso! 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 ¿Quién ganó? ¡Yo! ¡Yo gané! Pero para que esto sea una locura destrampada, vamos a meter una moto a la casa ¡Wow! ¡Ahí está mi moto! ¡Ahí está mi moto! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Locura destrampada! ¡Y quiero que vean por ejemplo la locura lo que hizo Oscarín! ¡Metió la moto dentro de la casa! ¡inga! ¡Metió la moto! ¡Metió la moto! ¡Metió la moto! ¡Qué pasó! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Amigo, es una locura destrampada Si usted tiene sillas, juegue con ellas No metamosnos a la casa Vamos a bañar a Maggi Y es que no hay que olvidar Que también nuestros animalitos Hay que cuidarlos, de repente se estresan Y es una manera de poder entretener A los chamacos Ahí está el agua Ahí está el agua Porque vas a bañarlo No, 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 espérate No, no, no Ahí está el problema El problema, vean El problema es que ya tiene pulgas Y por eso hay que bañarlo Ven para acá, pulgas Eso, Homero Ven, ven, ven Ven para acá Ven Vamos a bañar Ven Gente, te estamos bañando Ya nos alcanzó Kaeli Kaeli, ya nos alcanzó Ya nos alcanzó Ya nos alcanzó Ya nos alcanzó Bueno, ya lo agarré Porque no sé por qué se echó a correr La verdad, dije Se va a ir, se va a ir Pero no, pero aquí ya lo tenemos Kaeli Ahí estás, ahí estás Tranquilo, tranquilo Eso Kaeli, eso Ay, vean Matáñalo bien, vean Sus patitas, sus patitas Kaeli Sus patitas, lávalas bien Eso, Homero Sus patitas Eso, Homero Ya nos alcanzó Ya nos alcanzó Dile ya, es que le faltan unos poquitos cabellitos, se los vamos a gritar y ya te vamos a poner aquí unos piedrititos Ya se sacó Pues amigos ya vieron que es muy divertido que bañes a tu mascota Hazlo de verdad con tus chamacos para que se entretengan Mis queridísimos amigos, en esta ocasión vamos a hacer manzanas acarameladas Sí, pero en el estilo Del circo Y es que le diremos los secretos del circo para entretener a los niños con las manzanas acarameladas Pues estos son los ingredientes Manzanas Azúcar Colorante Agua Chilito Vinagre Palitos de madera Esta es la receta que se usa en el circo Así que la manzana le vas a ver como si estuviera en el circo El primer ingrediente es la azúcar, la vamos a meter aquí en nuestro recipiente, mira nada más Cuánto, cuánto, cuánto Cuatro tazas de azúcar, mira nada más Cuatro tazas de azúcar Una taza de agua Una taza de agua Vean Vinagre ¿Qué? Vinagre Vinagre Y le vamos a colocar una cucharada de vinagre, este es el truco, eh El truco es el vinagre, esto es para que no se le pegue, eh Eh, para que no se le vaya a pegar ahí, eh Vámonos, eh Tiene que dejar que hierva el azúcar, el agua y el vinagre, pero tiene que moverlo constantemente, eh Mira, está comenzando a hervir, está comenzando a hervir, eh Para colocar el palito en la manzana también tiene secreto, así, eh Ha llegado el momento de echarle el colorante, eh, colorante, colorante para que quede rojita, deliciosa Ahí está esto, eh Otro secreto del maravilloso mundo del circo Ahí está, ahí está Aquí viene lo bueno porque esto es el secreto del circo Esto es la manzana de caramelo que le vendemos en el circo Esta manzana se llama caramelo chiloso Vean nada más lo que va a ser Vean nada más como le quedan las manzanas ¿Cómo saben las manzanas? Delicioso Delicioso Y es que para entretener a cualquier niño tenemos que utilizar la imaginación La imaginación en el spa destrampado Spa destrampado, eh Nunca pensé que iba a ser esto, de verdad, te lo juro, nunca pensé que iba a ser esto Ya se salió, ya se salió de la rayita señorita No, 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 no Ya está ¿Y así me voy a ir a la fiesta? Arrugas Ah, para las arrugas ¿Y dónde te vas a poner a tu papá? Ya está guapo papá Ah Ya me di una manita de este gato Lo regular este se pone poquito Pero viendo tu caso, si te vas a poner mucho, eh Quería, él dijo que quería, él dijo mira velo Ve, ve Que falta de respeto esto a nuestra profesión Kaeli Acabo de ver lo que me va a colocar y no quiero, no quiero Un lavado de pies ¿Un lavado de pies? Sí ¿Dónde lo pongo? A ver Póngalo Aquí Tú véselo Hijos ¿Qué pasó? No me puedo mover Oye esto nos va a salir una fortuna, eh No, 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 nomírate, no Déjeme limpio yo, pero yo creo que ya se le pasó la ensalada, córrele, vaya a ver la ensalada Me quito la nariz La nariz no, la nariz no Me quito la nariz, la confundió con un jitomate ¿Qué estás sacando? ¿Qué estás sacando? ¿Qué es? No, 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 no No, 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 no Amigos, pues ya vieron como hacemos un spa en casa, diviértete con tus chamacos Si, 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 no, te miento, te miento, te miento, te miento Adiós